¿Qué tal? Como tal vez algunos de ustedes sepan, el fin de semana pasado hubo elecciones en México y como cada que hay algún tipo de eventos de estos, la comunidad gisera, cartográfica, de ciencia de datos, hizo muchos mapas referentes sobre todo a los temas más llamativos, como puede ser las sorpresas electorales que hubo en la ciudad de México. Este es el primer mapa que empezó a circular, aquí voy a estar mostrando algunos de los mapas que la comunidad aportó sobre todo y comentarlos, de eso se trata el video de hoy. Una disculpa de antemano a los que si me faltó algún mapa porque no todos los mapas tenían referencia y la persona que lo publicaba a veces no era el autor original. Bueno, les comentaba que este es el primer mapa que salió conforme se fueron dando los resultados y nos muestra una ciudad prácticamente dividida en dos. De el lado azul tenemos una coalición conformada por el PRI, PAN y PRD, aunque de esta se le da más fuerza al PAN. Y otra coalición formada por el Partido Morena y el Partido del Trabajo, supuestamente de izquierda, ¿verdad? A partir de estos resultados, pues se hicieron algunos memes, que fue lo primero que salió. Algunos con un tinte un poquito, dicen, clasista o jugando un poco con esta realidad de que la parte que tocó con la alianza de Morena y Partido del Trabajo, pues es la de menores recursos económicos. Y la parte que votó por la alianza donde está el PAN y PRD tiene un mayor nivel de vida. Entonces, bueno, salieron algunos memes, pues un poco en este sentido, ¿no? Pero bueno, no muy ingeniosos tampoco, ¿verdad? Algunos un poquito más ingeniosos jugando con las formas. Esta es una caricatura del cartonista Cus Cus, creo que se llama, que lo pueden encontrar en Twitter. Esta figura de Daniel Oso, me parece, es como una crítica porque, bueno, aunque aquí, para los que no sepan de la política de México, todos estos son miembros del partido de izquierda, pero todos viven en el área donde ganó la derecha, aparentemente, ¿no? Acá tienen sus casas, pues, en el caso de algunos miembros como este, tienen 23 casas, creo. Aquí estas personas tienen 8 casas o 11, no recuerdo bien. En fin. Este es muy bien crítica. Total, que bueno, ya empezaron a hablarse mucho sobre la división, sobre el este y el oeste. Y alguien por ahí publicó este mapa donde ya se dan los resultados, pero a nivel de seccionales. Entonces, en México, la división es, este, distrito electoral, que a su vez está dividida en seccionales. Entonces, decían, bueno, pues, no están a la mitad porque toda esta zona, pues, está controlada por el partido rojo. Pero, pues, ¿qué sucede? Si nosotros analizamos una fotografía aérea de esa zona, pues, descubrimos que toda la parte sur, pues, realmente no es zona urbana. Son montañas, son montañas, es zona buscosa y prácticamente muy poco habitada. Y de ahí sale esto, que fue muy comentado en la elección de Estados Unidos del 2016. La tierra no vota, la gente lo hace. Si vemos este mapa de los distritos electorales de... O... Sí, creo que se llaman, no recuerdo bien cómo se llaman en Estados Unidos, pero, pues, uno ve todo tapizado de rojo. Entonces, su... Y lo mismo pasó un poco con la elección del 2020, ¿verdad? Que es las partes donde Trump es fuerte. Y las partes urbanas son los distritos azules donde ganan los demócratas. Pero si convertimos esto a cuánta gente vive en esas zonas, pues, nos da un mapa como este, ¿no? Donde ya hay una diferencia muy importante entre el azul y el rojo. Ahora, a favor del azul, ¿verdad? Porque, bueno, mucha gente ponía este mapa... Este... Como aluciendo de que la ventaja era mucha, pero, pues... Ya vemos que no es así. Y si buscamos otras formas de representación cartográfica... Como cartogramas o como representación 3D... Del valor de cuánta gente vive realmente ahí, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? La gente es la que vota, no los kilómetros cuadrados. Todos estos mapas de Estados Unidos, de la votación, son de Ken File, que es un autor de ESRI. Y habla mucho sobre esto, sobre estos temas, ¿no? De cómo representar adecuadamente determinados fenómenos para que sean... Para que sean verdaderos, o sea, aporten información real. Ahora, este mapa, elaborado por Eleno AM, nos muestra el porcentaje de participación. Entonces, aquí se va, se da un fenómeno... Y algo que me gustó de estos mapas que hace esta persona... Es que ya todas estas zonas inhabitadas, pues, las pone en blanco, ¿verdad? Porque realmente... Pues, no... Dan una idea falsa, ¿no? De cómo se da la votación. Y ya remite únicamente a las partes urbanas. Aquí en esta, pues, vemos que... Toda la parte con colores amarillos... Hay un porcentaje de participación muy alto. Realmente es una elección intermedia. Y generalmente las elecciones intermedias tienen un nivel de participación del 40%. En esta, creo que el promedio fue el 50%. Lo cual es un aumento muy importante. Pues, podemos decir del 25%, creo, ¿no? Más, aproximadamente, de mayor participación. Y, pues, aquí vemos los picos de más de 60%. En todas estas zonas amarillas. Aquí vemos diferencia del voto. Veamos que hay una diferenciación del voto. Eso quiere decir cuánto cambia, cómo votaron las personas de la elección del 2018 a la del 2021. Entonces, podemos ver... Que las zonas azules son donde hay una mayor diferenciación del voto. Entonces, vemos que es como una línea que va por todo el centro de la ciudad. Esta es... Creo que la delegación cocteamos donde está el centro. Y vemos que la zona oriente, pues, es la que se mantiene con el color rojo. Un poco la zona norte. Donde hay menor diferenciación. Y las zonas amarillas son muy pequeñas. Es donde se mantiene más o menos igual, ¿no? Aquí, JJ Santos. Hice unos mapas, ya dejando un poco atrás lo de colores predominantes. Muy interesantes porque está... Este está por alcaldías. No por seccionales, ni por distritos, ni nada. Entonces, en esto, este, marcó, pues, con puntos, cada 3.000 votos, ¿no? Dice, cada punto equivale a 3.000 votos. Y, bueno, aquí está la alianza morena, alianza PAMPRI PRD y otros. Y aquí hizo una variante de este mapa muy interesante también. Donde cada punto equivale a 5.000 votos. Pero aquí agregó, este, aquellos que no votaron, ¿no? Porque eso nos da una idea, pues, de... Más clara de cómo se comportó la población en determinadas zonas. Donde podemos ver que hay estas zonas de aquí. La población que votó fue ligeramente superior a la mitad, ¿no? Mientras que en estas zonas de acá nos podemos dar cuenta, a simple vista, que la población que votó es menor a la mitad. Esta es una gráfica de Tonatiuh Mini, que saqué de Facebook, pero creo que también no la pueden encontrar en Twitter. Entonces, Tonatiuh hace una... Una regresión entre dos variables, que es el porcentaje de población de alto ingreso y el porcentaje de voto PAMPRI PRD en la sección. Entonces, esperamos que hay una coeficiente de correlación de .80 entre el ingreso y el voto por esta opción de derecha. Aquí, este, esta gráfica... Me parece que es de... Me parece que es de Rojo Neón en Twitter. Pues hace justamente lo mismo, solo que aquí lo que hace es irse para el partido morena. Entonces, a mayor estratos social, pues mayor votación por ese partido, ¿no? Y es también muy clara la tendencia. Bueno, aquí hace una... Esto me gustó, hace una diferencia entre el poniente y oriente de la Ciudad de México, ¿no? Cómo se comporta, donde el oriente tiende más a ciertos porcentajes. Y vemos este mapa que... También habla un poco de lo mismo, ¿no? Aquí... Está la porcentaje de votación. Esto es cuando apenas salía el 85% de las casillas, ¿verdad? Entre la alianza donde va PRI, PAN, PRD. Dice el PRIANAR. Y... El porcentaje de la población con altos ingresos. Entonces, vemos que hay muy fuerte correlación espacial. Salgo con algunos huequitos. Entre la población de altos ingresos y la que votó por la coalición de derecha. Aquí, bueno, un mapa... De una de dos variables de por rojo o neón. Muy interesante, ¿no? Dice mapa bivariado de porcentaje de votos por morena y estrato socioeconómico a nivel sección. Entonces, aquí vemos que... Aquí está estrato social. Votos por morena. O en su defecto, pues, por... Este... El partido de derecha. Entonces, por ejemplo, aquí... Veamos que donde está el estrato social alto y votó por la derecha. Entonces, está muy concentrado. Aquí. Y muy concentrado también los colores. O sea, el hecho de que estén muy resaltados los tonos como este y este... Indica esa polarización de la que se está hablando, ¿no? Entre el estrato social y el voto por la derecha y la izquierda. Aquí hizo el mismo ejercicio, pero ya a nivel Valle de México, ¿no? O sea, esto es la Ciudad de México y todo esto de aquí se considera el Valle. Entonces, vemos que ese fenómeno, pues, no es exclusivo de la ciudad, sino que se... Extendió un poco a lo que es el Valle... Todo el Valle de México. Bueno, este es un mapa de Data Visero. Que lo vi publicado en una página, creo que del Instituto de Geografía de la UNAM. Es porcentaje de votos nulos por sección. Y este es un mapa muy interesante. Porque además de que en la parte donde ganó a la derecha hay un mayor porcentaje de participación. Hay un menor porcentaje de votos nulos. Entonces, si pueden ver, toda esta parte, prácticamente los votos nulos disminuyen demasiado. A diferencia, por ejemplo, de esta zona. Me llamó mucho la atención, esto creo que es Tláhuac. Que, para los que no saben, por ahí hubo un accidente en una línea del metro. De la que se está responsabilizando a los gobiernos de izquierda. Que son los que han gobernado la ciudad por 25 años. Entonces, si el voto nulo es un voto de castigo, de alguna forma. Pues también vemos que aquí hay una forma de castigo, digamos, blanda. Porque, obviamente, el voto de castigo más importante está en salir y votar en contra de la opción contraria. Que es lo que ocurrió aquí. Bueno, este mapa. También es un mapa de variable. En donde nos muestra la comparación entre la votación del PAN del 2018 y del 2021. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que está muy azul es donde el PAN obtuvo una muy alta votación en el 2021. Pero, no tanto en el 2018. Y lo que está de un color como muy limón es una alta votación en el 2018. Pero baja en el 2021. Y, pues, obviamente, lo que aquí resalta es este verde intenso. Que es estas en las zonas más ricas. Que viene siendo, pues, alta votación en ambas elecciones. Pero, pues, sobre todo, toda esta línea que va por el centro. Y este azul claro, me parece. Pues, me habla mucho de que es una votación donde la del 2021 supera en mucho a la del 2018. Entonces, todo este corredón. Este, digamos, que es la zona tradicional de que el PAN siempre gana. Son los más altos ingresos de la ciudad. Pero toda esta zona es la que se está levantando con voto de castigo. Con bajo nivel de nulidad. Con alto nivel de participación. Y con mucha volatilidad. Hay que decir que antes votaron por la izquierda y ahora están votando por la derecha. Y, bueno, bueno, aquí viene la diferencia de puntos porcentuales entre las preferencias de estos partidos en ambas alcaldías. Ajá. Este. Aquí vemos que hay mucha diferencia en esta sección. Bautemo, Benito Juárez, Coyoacán, en gran medida. Xochimilco, también, que alcanza. Y parte de Milpalta, ¿no? Es donde. Esta es Milpalta, perdón. Este lago que es esta de aquí. Entonces, creo que, inclusive, creo que esta de aquí es por donde pasa el metro, ¿no? Dicen que es muy marcado. Diferencia en puntos porcentuales de la participación electoral ajustada a la participación electoral ajustada entre los dos mil dieciocho y dos mil veintiuno. Votación en alcaldías. ¿Ok? Diferencia en porcentual de participación. Entonces, vemos muy, mucha diferencia en la participación, ¿no? Estos mapas son de Álvaro Deo. No sé. M.M. Deo en Twitter. Preferencias por Morena 2018-2021. Entonces, vemos que en toda esta zona, sobre todo, es donde se dio el gran cambio, ¿no? En este corredor a Escapuzalco, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón. Digamos que Miguel Hidalgo, pues es la más tradicional del PAN, ¿no? Junto con Benito Juárez, me parece. Y vemos también que en Coyoacán, Tlalpan, hay un fuerte cambio en votación en Morena. Mientras que en Ixtapalapa, Velociano Carranza, sobre todo, Ixtapalapa es la alcaldía más poblada. Y aquí es donde más se mantiene el voto hacia Morena. Bueno, este es un mapa que saqué de la revista Nexos, que nos habla de cuáles fueron las alcaldías más afectadas por la pandemia. Diciendo Milpalta, de las más afectadas. Y bueno, este es nada más como referencia, ¿no? Para tomarse en cuenta, ¿no? Así como fue el accidente, también la afectación en la pandemia pudo haber afectado, ¿no? Y bueno, estos finalmente, por último, son unos mapas en las alcaldías. Miguel Hidalgo, me parece, es que es la parte más rica de la ciudad. Dice, porcentaje de votos. Entonces, vemos una participación fuertísima, ¿no? O sea, esto realmente es, este, hasta 80, 90% de, eso es muy raro. Pero es una participación altísima. Entonces, ¿se ha hablado fraude o voto de castigo? Me inclino a la segunda, porque sería muy difícil, este, cometer un fraude como eso. Sobre todo en una zona donde, pues digo, no es una zona despoblada, al contrario, ¿no? Es una, y aparte es una de las zonas más ricas. Sería un poco menos que imposible. Participación. Porcentaje. Bueno, o sea, esto es, no, esto es la participación. De 70, 80 fueron los máximos. Y este se, cómo se dio el porcentaje de voto a favor del, de la derecha. Estos son porcentajes de 80 y 90%. Wow. También comentar que, por ejemplo, esta zona, aunque es la de más baja, me parece que aquí es donde hay, este, son los habitacionales del ejército de. Entonces, también ellos votaron a favor de la derecha. Aunque este ha sido muy beneficiado por el, los partidos de izquierda. Bueno, finalmente, esto es nada más, se hizo como ejercicio para analizar la cartografía. Cada que hay eventos así como ese tipo, generalmente la comunidad de ciencias de datos, de, de gis, de cartografía, pues, trabaja mucho con datos, con los mapas. En la mayoría de los casos pueden ver las fuentes de donde se sacó esta información. Y yo creo que es un ejercicio muy importante para darle un uso adecuado a las redes sociales, que no sea nada más ocio. Podemos encontrar mucha gente con muchas ideas de dónde sacar datos, cómo manipularlos, cómo representarlos, cómo visualizarlos para que sí representen la información que deben de representar. No como el mapa ese de las seccionales donde todos, sale de rojo todas las zonas inhabitadas, ¿verdad? Entonces, este, pues, va para mis alumnos. Los encomiendo a que, a que sigan en redes sociales a gente que comparte su trabajo y nos da muchas buenas ideas para complementar el nuestro, ¿no? Y finalmente, el tema electoral es un tema, por lo menos a mí, se me hace muy interesante. Antes y después, ¿verdad? Desafortunadamente, no he tenido mucho trabajo, oportunidad de trabajarlo antes, pero después es muy interesante estar combinando datos y variables y mostrándolo en mapas. Entonces, si les interesa estos temas de geografía electoral, déjenlo en los comentarios o alguna idea de qué podemos verlo en los próximos videos. Y, bueno, eso es todo. Muchas gracias por acompañarme. Gracias. Gracias. Gracias.